Buenas tardes, yo soy Sunida Martini, hermana de Yossi, la que desalobaron de la casa, eso pasó ahí en la mulata 1, a ella la desalobaron de su casa, personas que no llevaron una orden ni nada, simplemente la echaron como si fuera un perro. Ahora volvieron, ella se mudó a la casa porque donde ella vivía en una construcción y la sacaron, su esposo está muy grave, que desde ese entonces su esposo no ha sido más una persona normal. Ahora estamos viviendo en la casa, ellos fueron ahorita, desde anoche a la 1 de la noche, desde las 2 de la noche y la 1, nos estaban forzando una puerta. Nosotros cogemos riesgo de aparecer muertas, estamos corriendo riesgo. Entonces quisimos proponer esta denuncia para que sepan que si no pasa algo, el abogado de Bacala Petruche, ese fue, con su compañero de ellos, si no pasa algo a nosotros, esa persona es la responsable de lo que nos pase. Le doy inicio a mi hermano. Yo soy Joselina Rodríguez y me mudé a la casa porque hubo una construcción en la casa de la mulata 1, entonces yo quiero decirle a ellos que si me pasa algo a mí, que tenga consecuencias. Porque ellos vinieron otra vez hoy a querernos sacar de la casa, sin una orden y sin nada. Y la otra vez me sacaron sin una orden y sin nada. Y lo que era supuestamente fiscal y jueces, es un abogado. Y la otra vez me sacaron sin nada.